Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos el informe de la Copa KC de Febrero de 2020 De aquí podemos sacar cuáles fueron las cartas más usadas dentro de la segunda fase Básicamente es la forma en la que Konami nos dice cuál es la tier list, pero obviamente no la más poderosa por el hecho de que es la segunda fase O sea, muchos quedaron muy abajo y pues usaron ciertos decks Pero con esto nos podemos dar una idea del PvP, ya que básicamente los que llegaron a segunda fase también pueden llegar a reír de duelos Y bueno, antes que nada quería aclarar un pequeño detallito que estoy viendo en algunos grupos Que es que piensan que estos son los mejores decks de la Copa Piensan que el Ciberdagón fue el número 1, número 2 Mago Oscuro y número 3 Virtual Beast Y entiendo el que crean esto por el hecho de que con esta oración nos da a entender eso Pero no, es simplemente unos ejemplos de decks Digo, ya sé que aquí dice el número 1, pero es básicamente el nombre que le están poniendo El primer ejemplo de deck de esta Copa KC de Febrero de 2020 Así piénsenlo, es este de Ciberdagón El segundo ejemplo es este de Mago Oscuro Y el tercer ejemplo es este de Ritual Beast ¿Por qué nos ponen los que realmente quedaron como número 1? Por ejemplo, el que quedó en número 1 usó más Dark Lords Pero en los tops el que se usó más fue Elemental Sabers Cualquiera de esos dos, ¿por qué no están aquí? Es por el hecho de que ya los habían puesto dentro de anteriores informes De hecho podemos ver cuándo fue que pusieron estos Creo que en noviembre fue que pusieron los Elemental Sabers Y hace antes, creo que en agosto me parece Fue que pusieron los de Dark Lords Entonces vamos a ver Copa KC Filtramos aquí los decks Y luego los filtramos por fecha de publicación Ponemos así Y ahora sí, ya están los primeros 3 decks que acaban de poner Y luego tenemos noviembre Precisamente los Ciberalimentos Esa es la razón por la que no los ponen ahorita Por el hecho de que ya estuvieron antes También los Black Wings Y bueno, aquí quién sabe por qué pusieron estos güeyes Supongo que por lo mismo que pusieron algunos ahorita Y luego en septiembre Aquí están los Dark Lords Por eso es que no los vuelven a poner Simplemente quieren poner más decks como ejemplos Y por eso es que no vemos repetidos estos decks Aunque fueron los mejores Pero bueno, si quieren ver cuáles fueron los mejores decks De esta Copa KC Ya había subido un video El video estará apareciendo en la parte derecha Si se puede ver la pantalla en estos momentos O en la descripción de este video Básicamente esta imagen resume todo Dark Lords en primer lugar Porque fue el más usado por el que quedó en primer lugar Como segundo lugar tenemos a los Ciberalimentos Pero este fue el deck más usado en los tops Así que podríamos decir que también es el primer lugar Y como tercer lugar Y más bien el segundo lugar de más usado Es el Mago Oscuro Pero bueno, ahora sí Vamos a ver cuáles fueron los decks realmente más usados Dentro de esta segunda fase Pues vamos a el informe Informe de la Copa KC Segunda fase Y ahora sí con el top de monstruos podemos saberlo Vamos a checar cuáles fueron Primer lugar Mago Oscuro Junto con la varita del mago Eso quiere decir que el deck que más se usó Que llegó a la segunda fase Fue el deck de Magos Oscuros Si Konami tuviera que hacer una Tier List En base de quienes pasaron a la segunda fase O sea que ese sea su corte de los tops Entonces tendría que poner en Tier 1 a Mago Oscuro Luego como segundo lugar tenemos a el Engine de los Invokes Ojo, no es el Ciberalimentos Invokes Sino más bien es el Engine Porque también algunos otros decks Como por ejemplo los Shiranuis Metieron a los Invokes para poder invocar a Purgatrio Ya que pues sus monstruos son de fuego Y bueno, otros decks también los incluyeron Así que el Engine Invoke Es el que se lleva al segundo puesto Y luego tenemos, bueno, un poco más de Mago Oscuro Luego ahora sí como segundo lugar en sí un deck O como tercer lugar si es que quieren contar a los Invokes Tenemos a los Shiranuis Y sí, efectivamente la mayoría de las personas Siempre me decían Oye, me estoy enfrentando a demasiados Magos Oscuros Y a Shiranuis Y pues sí, realmente eso fue lo más usado Dentro de esta Copa KC Shiranuis y Dark Magician Y bueno, luego también vemos más cosas De Shiranuis, 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 Shiranuis Para reclamar el puesto número 2 Como el deck más usado Y luego ahora sí tenemos a los Ciberalimentos Obviamente este sí o sí se funciona con los Invokes Así que este lo tenemos como tercer puesto Ojo, como había dicho Esto es de la segunda fase en general O sea, tanto rangos bajos, medios como altos Pero ya sabemos que en rangos altos El deck de Ciberalimentos fue el más usado Eso quiere decir que si hiciéramos una Tier List De los Top 100 Tendríamos que poner en Tier 1 a los Ciberalimentos Pero si hacemos la Tier List conforme a esto Yo creo que Ciberalimentos sería en Tier 2 Recuerden que eso también a veces influye mucho El precio de los decks Ejemplos, Shiranuis es mucho más barato Que hacerse un deck de Ciberalimentos Entonces en juegos como Duelings Que pueden ser Free to Play Hay varios factores que hay que tomarse en cuenta Por lo tanto no es una representación de lo más fuerte Pero sí de lo más usado Por lo tanto lo que verás más dentro del PvP Y bueno, seguimos Del lado de los elementos Un poco de desida con los Kyroids Bueno, un poco de defensa más bien Esta carta se podía poner en muchos decks Así que bueno, seguimos con los Ciberalimentos Y luego tenemos a los Black Wings Los Alas Negras Estos toman el cuarto lugar como el deck más usado De nuevo sin contar al Engine Invoke Y podríamos ponerlo como otro Tier 2 de la Copa KC En la segunda fase Y luego tenemos más complementos de ciertos decks Complemento de Shiranuis Complemento de Mago Oscuro ¿Qué más? Complemento de varios decks Complemento de Shiranuis Y luego ahora sí tenemos a los Cyberdragones Aquí podríamos ponerlo como ya el Tier 3 De la segunda fase de la Copa KC Pero incluso en el Top 100 Sí se vieron algunos Cyberdragones Pero no tantos como otros decks Así que podríamos ponerlo también como Tier 3 De los Top 100 de esta Copa KC Y bueno, luego otra carta complemento Más cartas de los Cyberdragones Cyberdragones Ahora, cartas del Extra Deck Aquí yo le apuesto a que va a ser Purgatrío Como ya he dicho en mi video pasado De los Top decks de esta Copa KC La carta que más usó es el Purgatrío Así que debería de estar aquí Entonces vamos a ver Oh, es la caballería Wow No me esperaba eso Ah, es cierto Lo que pasa es que Estas cartas se definen por Cuántas cartas se meten dentro del deck Eso quiere decir que Muchas de estas cartas ni siquiera salieron O sea, por ejemplo Black Rose Creo que los únicos decks que lo podían hacer Era el de los Shiranui De los que más usaron Y estoy casi seguro que casi nadie lo sacó Entonces ¿Por qué es aquí? Por el simple hecho de que Konami en realidad agarra Qué cartas están dentro del Extra Deck Entonces muchas de estas cartas ni siquiera salieron Así que como el deck más usado fue el Mago Oscuro Muchos pusieron esta por si podían sacarlo Pero estoy seguro que muchos ni siquiera lo sacaron Entonces creo que aquí debería de cambiar La forma en la que Konami pone esto Por lo menos para la sección de Extra Deck Debería de poner Qué cartas salieron Qué cartas se invocaron Pero yo opino que debería de ser esto Incluso con las cartas del deck común y corriente Yo sé que no sería tan bueno Por el hecho de que hay muchos monstruos Por ejemplo el Cibadragón Que es el sacrificio Y que casi siempre nada más lo usas Para hacer las fusiones y ya Casi nunca cae del campo Y bueno, también vamos a ver otros ejemplos Y que buscadores serían los números unos Obviamente Pero podrían hacer un promedio De lo que cae del campo Con lo que está dentro del deck Así ya pues el Extra Deck Se vería un poco más reflejado Lo que realmente se llegó a usar Pero bueno, el engine de los Inbox Pues purgatrío y cosito Y luego también tenemos Todos los Shiranui's Y ahora sí, más cosas Estándares de otros decks Pero bueno, vámonos a la siguiente sección Bueno, wow, demasiadas cartas Luego, cartas de magia y trampa Aquí yo puedo apostar que Número 1 va a ser el ciclón del cosmos Debido a que te puede quitar un back row Y aparte pagas mil puntos de vida Dándote la oportunidad de activar ciertas habilidades Y bueno, con la habilidad de los Inbox La habilidad de lanza conjuros O bueno, robar sentido a Leicester más bien Supongo que va a ser el número 1 Luego como número 2 Podría decir que va a ser la canadia O la esclusa ¿Qué se usa más ahorita? Según yo es la esclusa La que se usa más en estos momentos Así que le apuesto a la esclusa Y como tercer lugar Podría ser la canadia Pero creo que sí Ahorita está definido más La esclusa que la canadia Así que Podría yo que el traicionero Sería el tercer lugar Y luego ya a partir de ahí Ya puede ser controlador Canadia, bla, bla, bla Pero bueno, vamos a checar Primer lugar Ciclón del cosmos Efectivamente como dijimos Porque puede ayudarte A sacar ciertas habilidades Segundo lugar Efectivamente La esclusa Con esto Detienes varias jugadas Detienes varios Shiranuis Y como tercer lugar Efectivamente El traicionero Digo Aún estando limitada Es una carta Muy, muy buena Por lo tanto Es normal que esté Dentro de los top 3 Y bueno A partir de aquí Ya puede ser lo que sea Controlador Canadia De hecho me impresiona Que la canadia Está un poquito más abajo Que el controlador Pero como dijimos Muchas veces influye El hecho de que lo puedas sacar Sin tener que Gastar ninguna sola gema Entonces controlador Es una carta que puedes sacar Solamente farmeando Además que te lo regalan Entonces Muchos tienen Un controlador Mientras que una canadia Solamente con un ticket O gastando unas cuantas gemas O comprando la oferta Que te da también El tapete de la canadia Y bueno Y a partir de aquí Ya son cosas De los arquetipos Primer lugar Mago Oscuro Porque ya vimos Que es el deck Más usado Luego El Engine Invoke Como ya habíamos visto Luego Cerro Elementos Ya que los Shiranuis Creo que no tienen Ninguna carta de magia O trampa específica Para ellos Según recuerdo Más que la versión Del pasto Entonces me imagino Que también vamos a ver El pasto por aquí Cadena demoníaca Primer lugar En las staples Dentro de los tops Porque obviamente No muchos tienen esto Pero los jugadores Más competitivos Gastaron su dinero En sacar más copias De esta carta Así que la razón Por la que está Más abajo Es porque no se puede Sacar con gemas Es 100% Pay to win Pero la gente Que tuvo una La usó La gente Que quería ser competitiva Gastó su dinero Para sacar más copias De esta Y bueno Luego cofre de graciado Y aquí es donde está El césped La verdad es que está Más abajo Pensaría yo Que hubiera estado Justamente debajo Del palacio Justamente antes De la cadena Pero bueno Al parecer No a todos le gustaba La versión de 30 cartas De los Sharon Uys Aún cuando fue El segundo deck Más usado Y listo Como dije ya con esto Nos damos una pequeña idea De que fue lo más poderoso Y bueno En cuanto a habilidades Ya sabemos que Tumbas ya siempre va a ser La número 1 Lanzadores conjuros Es el número 2 El robar sentido a Leicester Y especialista en magia Debido al pasto La verdad es que no me sorprende Para nada estos 3 Vamos a ver Que hacen En la banlist Estoy casi seguro Que ya van a tocar Tumbas selladas Por lo menos Limitar su uso También estoy seguro Que ya van a especificar Muy bien Como se usa El especialista en magia Porque eso que hicieron Que aumentara La probabilidad De sacar más magia Estuvo un poco raro Entonces me imagino Que lo van a dejar Como antes Simplemente una sola carta Y las habilidades conjuros Ese tal vez Limiten su uso Para que no se use Con a Leicester Pero bueno Después voy a hablar De mis proyecciones De la banlist Díganos ustedes En los comentarios Si si quieren Que saque ese video Y bueno Cyber estilo Me impresiona Que se haya usado Más que compensación Hubiera pensado Que en cuarto lugar Hubiera estado compensación Debido a los Dark Lords Y que en quinto lugar Hubiera estado Cyber estilo Pero bueno También otra sorpresa Robo del destino Esto lo bueno Es que es muy genérica Entonces cualquier deck Prácticamente puede usar Esta habilidad Como dije Cuando recomendé Habilidades Esta fue la número 2 Después de tumbas selladas Debido a su versatilidad Y listo Este es el informe De la copa KC Aquí pueden ver Algunos ejemplos De decks Creo que el de Olista J Me parece que tiene El deck del número 1 El deck de Dark Lords Del número 1 Este es el verdadero deck Número 1 No es el deck De los Cielos de Aragones Como dije Lo que pone Konami Ahí son simplemente Ejemplos Y bueno Aquí pueden sacar Otros ejemplos De algunos otros decks Y listo Eso sería todo Por este video Como dije No representa Que sean los decks Más poderosos Simplemente Son los decks Más usados Pero eso te da Una idea De lo que más Ves Dentro del PvP Porque es Lo que la gente Más tiene Que puede llegar A rey de duelos Así que Resumen Si tuvieras que hacer Una tier list De lo que es El PvP De Duelings De aquí Es donde puedes sacar La mejor información Y bueno Habiendo dicho esto Ahora si Me despido Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse El canal Si no hay un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye No olviden suscribirse